El Real Unión consiguió la victoria ante el Guijuelo Inés Tremis. El partido se planteaba como una final y llevarse los tres puntos era la única opción para los iruneses. Cualquier otro resultado habría sido considerado malo. Antes de comenzar el encuentro se guardó un minuto de silencio por el padre de un jugador del filial del Guijuelo y también por el padre de la Andeira del Real Unión que falleció el pasado viernes. Los de Solá comenzaron mal el partido y prueba de ello es que en el minuto 6 Choperena se adelantó en el marcador con un auténtico golazo. Una situación complicada y aún más teniendo en cuenta que el césped artificial beneficiaba a los locales. El Real Unión luchó por remontar el partido pero no conseguía dominar el esférico. A balón parado fueron las mejores ocasiones del conjunto Churibelt. Tras el descanso Yuri igualó la contienda con un buen remate de cabeza. Después de este los unionistas comenzaron a crear más juego y tuvieron más ocasiones para remontar el partido. Pero los locales en vez de quedarse atrás también continuaron generando ocasiones claras de gol. Los de Solá en los últimos minutos se volcaron al ataque y a punto estuvieron de marcar en una falta directa. Luís Mamandó el esférico al travesaño y posteriormente Yuri a punto estuvo de marcar el segundo en su cuenta particular. Fue en los minutos finales cuando Javi Alamo inició una buena contra que Iker Alegre finalizó estupendamente. Un gol épico que da tres puntos de oro al Real Unión que lo sitúan de nuevo en los puestos de playoff.